CREYENDO VERDAD Todas esas miradas tan bellas Me hiciste soñar Que podía alcanzar las estrellas CREYENDO VERDAD Todas esas hermosas promesas Me hiciste volar Como ave de la primavera Tan grande fue mi caída Que casi llego a padecer Jamás pensé que mentías Dándome alas de papel Tan grande fue mi caída Que aún no puedo estar de pie Jamás pensé que tenía Solo dos alas de papel CREYENDO VERDAD Todas esas miradas tan bellas Me hiciste soñar Que podía alcanzar las estrellas CREYENDO VERDAD Todas esas hermosas promesas Me hiciste volar Como ave de la primavera Tan grande fue mi caída Que casi llego a padecer Jamás pensé que mentías Dándome alas de papel Tan grande fue mi caída Que aún no puedo estar de pie Jamás pensé que tenía Jamás pensé que tenía Solo dos alas de papel Tan grande fue mi caída Que casi llego a padecer Jamás pensé que mentías Dándome alas de papel Tan grande fue mi caída Que aún no puedo estar de pie Jamás pensé que tenía Solo dos alas de papel Canté Música L online Música Música Gracias.